Esta medida humanitaria en su hogar con su familia, ahí está su esposa Bonissimo Nobis, acompañada también de su hija luego de que aproximadamente a las 3 de la madrugada se diera a conocer esta medida humanitaria. Aquí en Globovisión estamos bien pendientes para seguir dándole cobertura a esta información que aún está en desarrollo y se la traemos de primera mano aquí en Globovisión. Ámbar, así es, maneja. ¡Gracias!